Yo te voy a pagar 50 pesos Aquí está, 50 ¡Miren! ¡No voy a hacer! Así Ahora sí, 3 minutos 1, 2, 3 ¡Ay! ¿Sabes que hay? ¡Ah! ¡Ah! Uy, tengo que hacerle de comer a todos los de tiempo mágico, niños Imagínense, no me ayuda ninguno Y eso que está el lobo, la bibi, el pato, bueno, todos A ver Ay, caray Ay, caray Esto no está enfriando ¿Qué pasó? No prende la luz ¡Ah! ¡Ay! No me digas que has hecho ¡Ay, niños! No puede ser Se descompuso el refrigerador Se va a echar a perder toda la comida ¿Qué hago? ¡Ay! Ay, niños, ¿saben qué? Como ya se echó a perder toda la comida del refrigerador Entonces, no sé Les voy a hacer unas palomitas para que se les calme el hambre A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No calienta o qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Prende, prende, prende, prende! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no, niños! También se descompuso el microondas ¿Y ahora qué vamos a comer? ¡Ay, Dios santo! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, no sé! A ver, tengo que pensar Ya sé, niños Tengo una idea Les voy a hacer un licuado Los licuados nunca fallan ¡Ay, pero primero deje a ver si está la sacosa! A ver ¡Ay, no! A ver A ver No puede ser No prende tampoco ¿Qué está pasando en esta casa? ¡No sirve nada! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, no! Le voy a hablar a un eléctrico para que me arregle todo ¿Cómo puede ser posible que todos los zapatos están descompuestos? El refri El microondas La licuadora Seguramente el tostador ¡Todo, todo! No sirve nada Entonces A ver Voy a ver si me metí a hacer el eléctrico ¿Bueno? Oiga Este ¿Tienen el servicio ahí de eléctricos? ¿Sí? ¡Ay, muy bien! ¿Qué, qué, qué? No, todo está descompuesto en esta casa, señor Todo Sí Me urge que lleguen, ¿ok? Sí Sí, sí, sí ¿Ya tienen mi dirección? ¡Ah, qué bueno! Ok Bueno, aquí lo espero, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ay, tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Ay, loco, qué bueno que te lo doy para acá! ¡Ay, qué pasó! Lo que pasa es que va a venir el eléctrico Ajá Sí, no tardan en llegar, ¿ok? Ajá Aquí te dejo el dinero Ajá Sí, para que le pagues Va a arreglar algunas cositas ¿Qué? Va a arreglar cosas aquí Se descompuso el refri Se descompuso el microondas La licuadora Bueno, todo Qué barbaridad Todo, ¿verdad? Bueno, ahí le pagas, ¿ok? Y checas que todo quede bien Sí, tú vete sin preocupación ¿Seguro? Pero córrele, no pasa nada Bueno, confío en ti, ¿eh? Muy bien ¡Oso! Córrele ¿Qué quieres, mamá? Córrele, te conviene ¿Qué? Cierra la puerta, cierra la puerta ¿Por qué? Cierra la puerta Ven, ven, ven ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Tengo un negociazo para ti ¿A poco? ¿De pasar dinero? Espérate, espérate, espérate Ajá Espérate bien Marina le habló a un electricista Porque se descompuso la licuadora El microondas Ah, no fue de fecha No, hombre Entonces le costé dinero Ajá Ay, oye ¿Tú podemos completar muchas cosas, mamá? Ándale Eso, es a lo que voy ¿Qué te parece si lo arreglamos nosotros? Porque tú sabes de electricidad Eh, bueno, bueno Yo estuve en la escuela de electricistas Más, hay más o menos, ¿verdad? Ajá Entonces que tú lo arregles Y yo te pago 50 pesos Es mucho dinero 50 pesos Eh... ¡Mamá! ¿Sabes qué? ¡Mamá! ¿Qué trepozo? No, no, mira Espérate, espérate ¿Sabes qué? No, espérate Mira, yo te voy a pagar 50 pesos Aquí está, 50 Yo me voy a quedar con cero No, chécate Ándale, ándale Mira, quítale un cero 50 Ah, sí, cierto No me voy a quedar con cero Tras a llegar todo Y ya podemos ir a la tienda Y comprar cosas Ah, bueno Así sí, eh Así sí No más no vayas a decir nada, eh No, no voy a decir nada Mira, vayas a decir Pero, ¿qué voy a arreglar, Lomo? ¿Eh? ¿Qué voy a arreglar? La licuadora Ahora, el lefri Y el microondas Ah, bueno, bueno Sí, por 50 pesos ¿No me con ganas? Tú me cuida Que no se vayan a enterar La lobita y la vivía Con eso me son chismosos Sí Anda, qué cochino A ver Espérate aquí Es el eléctrico Sí Sí, dígame No, no Lo que pasa es que se equivocó de casa Aquí no ocupamos ningún eléctrico No, aquí Es más, aquí no vive ninguna Marina No, esta es la mansión feroz De Lobo Lobito No vive Marina aquí Ah, ok Sí, no, una disculpa Por la equivocación Ándele Cuídese Por la sombrita Bye ¿Qué pasó? Hay que empezar primero Con la licuadora ¿Con la licuadora? Ah, sí, esta está bien fácil, Lobo Es que la licuadora Ya está bien vieja, ¿verdad? Tiene como que la laga Marina No, me está mal Sí, ¿verdad? A ver Yo digo que el problema Está aquí, Lobo A ver, checa de ahí Aquí adentro A ver Listo, Lobo Se me hace que ya quedó, Lobo Se me hace que ya quedó Pero ahí está, eh Ya está mi trabajo Ahora vamos con otra cosa ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, el refri ¿El refri? Vamos para el refri Eso, Lobo Ahora sí Ya adentro el refri A ver A ver Que se vea que aquí Sí hay para comer, ¿verdad? Puro recalentado Pero hay que comer Una chuchería A ver Checa de ahí, Lobo Se muestra que es de arriba A ver Si tú acá Y yo acá Ahí va Una, dos, tres Listo Listo El refri ya quedó Sí, se me hace que ya quedó, Lobo Pero vamos por otra cosa ¿Qué te parece? El micro Vamos por el micro El micro El micro para hablar Ahora el micro, eh A ver Qué fea marca, ¿verdad? Por eso no sirve A ver Qué feo A ver Checa de ahí, Lobo Oye, pues le perdí otra vez Un poquito adentro Mira, con razón Mira Hombre Hombre Qué bárbara, Marina Te digo que pura chuchería Come Anda Ahora sí Ahora sí Listo, Lobo Ya quedó, Lobo Ok, ahí espera Vámonos Sí, verdad Vámonos ¿Escuchaste? Se escuchó Ya jaló Sí, se escuchó Ya jaló El plato se jaló Ah El Lobo Ahora que sigue, Lobo Yo creo que Mira, vamos a un plus ¿Un plus? ¿Qué te parece la lavadora? Ándale La lavadora Nomás porque Haciendo buena onda Oye, pero pa' acá Si me ha ido en el agua Nos vamos Ay, mételo Aquí está la lavadora Hey Mira, ponte aquí Aquí ¿Dónde? Ahí Ahí A la cuenta de tres Tú vas a entrar A arreglar la lavadora Ah, sí, cierto Porque es por dentro Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Dos Tres Bueno, ven ¿Eh? ¿Para qué me metes ahí? Ay, no, hombre Esto es para la diversión Ay, no, hombre ¿Qué te pasa? Sácame de aquí No, hombre Es como ir a la feria, oso ¿Qué te parece? Ay, no, hombre Nomás no te vayas a vomitar, ¿eh? No, 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 Lobo Sácame de aquí Eh, 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 eh Otra Otra Eh, ahí va otra Ah Ah Cociado Con la lobita Ay, mira Ya quedó la salsa Segundo paso Licuarla Vamos a A ver Metemos el paladito Ay Un chilito Miráte Ah, licuado ¿Qué pasó? Ay, Dios Se descompuso El licuadora Ay ¡Marina! 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 ¡Híjole! ¡Qué padre! ¿Adivinen qué? Hoy voy a ver Mi película favorita ¿Y saben cuál es? Godzilla contra King Kong ¡Qué padre! Pero claro No puedo ver una película Sin mis palomitas Ahora sí Vamos a prepararlas Aquí las tengo Mirá, aquí están Cuántas microondas Las tengo que poner Como unos Dos o tres minutos Así Ahora sí Tres minutos Uno Dos Tres ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé Yo le piqué bien La padre puso Tres minutos ¡Marina! ¡Algo hice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Marina! Los palomitas Explotaron de más Niños ¿Quieren que Tiempo Mágico Y los divertidillos Vayan a su fiesta Manden Whatsapp O llamen a los números Que están apareciendo Aquí en pantalla Y también pueden enviarnos Un mensaje por Facebook A la cuenta de Tiempo Mágico ¡Ándale cochino! Y yo voy con los dos ¡Chos, Marina! ¡Ay! Si hay que aguantar Al lobo, lobito ¿Ok? Así es Para pasar juntos Un Tiempo Mágico ¡Lala, lala, lala! ¡Ay! Tengo bastante Hambre Bastante Quiero ver Que hay en la refrigeradora Es más Tengo una mejor idea Voy a hacerme Una torta Una pizza No, no, no Mejor cinco tortas Diez pizzas Y dos hamburguesas Ah, y un refresco Dietético Para la dieta Veamos Veamos qué hay ¡Ah! ¡Ah! Ay, ya se me hizo tarde ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Marina! ¡Qué bueno que le haces! ¡No se lo vas a caer! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? No entiendo Te lo juro que no entiendo Lo que pasó en la cocina ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, te explico rápido Yo estaba haciendo Una salsa Súper picosas Ajá ¿Sí? ¿Y luego? ¿Y luego? Pero de repente La licuadora Explotó ¡Sorrió loco! ¡Claro que no! Si nos acaban de arreglar ¡No! ¡Qué caraclón! ¡Vente, vea! ¡Vente, vea! ¡Vente, vea! ¿Qué pasó? No entiendo Y no sé por qué está muy fría ¡Ay, qué barra! ¡Ah! ¡Vente, vea! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está congelada! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Pues ya! Pero tiene mucho rato estando así ¡Conejo! ¡Conejo! ¿Qué pasó? ¡Para con la cicadera de gato! No me toco ¡Ay! ¡Qué le pasó! Aquí está Aquí está ¡Vente, syrup! ¡Ay! ¡Ay! ¡Parece! ¡D JavaScript! ¡Ay! ¡Parece! ¡Parece! ¡Derezco, Parece! ¡Derezco, pece! ¡Barece! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ya! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Que tengo chulo de frío! ¿Qué pasó, baby? ¿Por qué estabas congelada? ¡Ay, no sé! ¡Yo tomo frío refrigerador! ¡Y de repente salió muchísimo aire frío, congelado! ¡No sé qué pasó! ¿Qué te pasó, conejo? ¡Ay! Pues es que fíjate, yo aquí vi hace palomitas y cuando prendí el microondas explotó bastante. ¡No sé por qué! Hijo, aquí hay algo muy extraño. ¡No, pues si yo dejé el dinero para que el eléctrico arreglara todo! ¡Iba a venir un eléctrico! Espérame tantito. ¡Venga conmigo! ¡Lobo! 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 ¡Ándale, cochino! ¿Qué pasó con el eléctrico? Ya me estaban diciendo los muchachos. ¿Qué? Mira, al conejo, ¿qué te pasó? ¡Ay, mía! Iba a hacer palomitas y me explotó. ¡Me explotó! ¿A ti, baby? ¡Ay, a mí me congeló bastante el refrigerador! ¿Y a ti, no, mitad? ¡Ay, pues! ¡Ibas a una salsa y me explotó el ecuador! ¿Qué ha hecho entonces el eléctrico? Mira, Marina, la verdad, era un personal no capacitado. Yo no sé qué hacer. ¡Sí, sí, Lina! ¡Soy yo! 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 ¡Cállate, cuate! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, pues yo! ¡Para que miren! ¡No, pues tú! ¡Ay! Este es el tiempo, tiempo mágico. ¡Hey!